La receta de hoy son tacos de suadero Antes de empezar te advertimos que las cantidades que estamos usando ahorita son muy grandes y son para una mega taquiza porque salen muchos tacos entonces si tú quieres algo más pequeño, aquí te dejo una tablita con la receta reducida para que sigas esta receta pero con los procedimientos del video Ahora sí vamos a prepararlas Lo primero es enjuagar muy pero muy bien la carne que son 6 kilogramos de carne de suadero ¡Ay Dios! Ya que está limpia la dejamos escurrir y admiramos su belleza Y este es el secreto de unos buenos taquitos de suadero El marinado Vamos a licuar 4 tazas de jugo de naranja natural Y si no puedes conseguir las naranjas también puedes usar jugo artificial Pero por nada del mundo es un refresco de naranja porque ahí sí le cambia muchísimo el sabor y a nuestro parecer queda muy feo Le agregamos 5 cucharadas de aceite Las cebollas Que no se les caiga 3 cucharadas de tomillo en polvo 1 tercio de taza de hojas de laurel 2 cucharadas de pimienta negra molida 2 cucharadas de sal de grano Y 12 dientes de ajo picados en cubos Licuamos hasta que tenga una consistencia sin grumo Y rectificamos el sazón Aquí es cuando puedes ponerle más sal, más pimienta o lo que sea Lo vuelves a licuar y ya después lo dejas Con el marinado listo lo reservamos Y vamos a cortar la carne en trozos medianos Al cortar este tipo de carne la clave está en deslizar el cuchillo Porque como tiene mucha fibra y pellejos a veces se puede atorar el cuchillo Y esto puede ser difícil y peligroso Ahora vamos a tomar los pedazos de carne Y colocarlos en el fondo de un recipiente Y si no cabe toda la carne en un molde Puedes usar otro Una vez en el fondo Vamos a agregarle un poco del marinado Y repetimos el proceso Para que quede una capa de carne Una capa de marinado Una capa de carne Y así Ya que quedó lleno Vaciamos lo que sobró del marinado En los recipientes Le vamos a poner el jugo de 10 limones pequeños Sacando los pedazos del fondo Para que también les llegue limón Para que la carne se vaya suavizando Desde antes de cocerla Porque el suadero es una carne muy dura Y dejamos marinar toda la noche O mínimo 4 horas Entre más tiempo queda mejor Ya que la carne reposó Lo pasamos a la olla express Y la dejamos cocer por una hora Hasta que la carne esté bien suavecita Nota Habíamos puesto en esta olla Pero se iba a cocer más lento Entonces después ya aparece Cuando la pasamos a la olla express Y el tiempo de cocción fue mucho más rápido Y algo que nosotras creemos Que es muy importante al hacer estos tacos Y que le da un toque riquísimo Es freír la carne Entonces Cuando ya tengamos la carne cortada en cubitos De la olla donde cocimos la carne Vamos a reservar un poco de la grasa Y con ella vamos a freír la carne Como si fuera el aceite Y esto va a hacer que le dé un sabor más concentrado Que quede doradita Y que se vea bonito Le ponemos sal al gusto Y esperamos a que se vaya dorando No tanto para que no se queme Chequen como se veía antes Y como se ve ahora Ya frita y doradita Miren nada más Que rico se ve Así ya la podemos hervir Y armar nuestro taco Ya que le pusimos cebolla y cilantro No puede faltar una muy buena salsa Y en la descripción te dejo los links De nuestros videos de salsas Y a comer Esperamos que te haya gustado mucho este video Y anímate a prepararlos Para que nunca te quedes con el antojo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!